Durante años las mujeres han luchado por destacar en las distintas áreas de la sociedad como la política, la educación, la economía e incluso la religión. Este no es el caso ajeno de muchas mujeres cristianas que han decidido combinar sus profesiones con el servicio a Dios. Así lo ha hecho la conferencista internacional y autora de libros Joyce Meyer, quien es catalogada como una de las predicadoras más influyentes del mundo, por la magnitud de su ministerio. Meyer, que tuvo una infancia muy dolorosa tras ser abusada repetidas veces por su padre, asegura que Dios la llamó por su nombre una mañana en 1976. Y así fue como inició su llamado a las naciones. Ahora sus conferencias se transmiten en al menos 25 idiomas, en 200 países. Ha escrito más de 70 libros y lidera Han of Hope, un ministerio que se dedica a ayudar al mayor número posible de personas perjudicadas, aliviar el sufrimiento humano y ayudar a los cristianos a crecer en su fe. Otra mujer que ha destacado, pero desde el campo cultural. Es Christine DiClario, quien es conocida como una de las intérpretes más relevantes de Latinoamérica en el mover de la alabanza y adoración de la música cristiana e inspiracional. DiClario, al igual que Joyce Meyer, fue abusada sexualmente de pequeña, que atravesó una niñez difícil al enfrentar la pérdida de su padre. Pero ninguna de esas circunstancias impidió el gran alcance e impacto que ha tenido su ministerio, logrando llevar a millones a los pies de Cristo por medio de su música. Porque creemos que un país que le apuesta al desarrollo de las mujeres es un país que en poco tiempo va a tener mejores oportunidades y condiciones de desarrollo. En cuanto al campo político, destaca la labor que ha hecho la abogada y primera dama de Honduras, Ana García Carías, junto a su esposo Juan Orlando Hernández. Ellos han abierto las puertas al cristianismo en esa nación, al coordinar la colaboración del Ministerio CBN, quien provee ayuda física y espiritual a las zonas más vulnerables del país. Otra mujer que ha relucido en la educación y la política, ha sido la pastora, abogada y actual ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos en Brasil. Se trata de Damares Alves. Desde su llegada al gobierno, Alves ha batallado contra el aborto y la feminazia, introduciendo una ideología conservadora en ese ministerio. Alves también tiene a su cargo las políticas para comunidades indígenas, a través de la Fundación Nacional del Indio, UNAI, encargada de la demarcación de tierras indígenas y políticas dirigidas a esos pueblos. Su ideología conservadora ha sido muy criticada, sin embargo, ella continúa firme en la defensa de la vida y la familia en Brasil. En cuanto a la alta gerencia, destaca la labor de Melisa González, quien lidera las operaciones de la cadena de televisión cristiana Enlace y dirige el desarrollo de la plataforma no lineal Enlace Plus, así como el proceso de transformación digital, su estructura internacional. Desde el mundo de la comunicación, Terry Musen es conocida como la presentadora estelar del 700 Club, uno de los programas cristianos más vistos del mundo. Aunque muchos no saben que ella también es madre de siete hijos y cinco de ellos adoptados. Inspirada en estos últimos, ella fundó Orphan's Promise de CBN, un ministerio que se enfoca en ayudar a niños de distintas partes del mundo en situaciones de vulnerabilidad. Las personas todavía se me acercan y me dicen, me gustaría construir un orfanato, podemos hacerlo a través de Orphan's Promise. Y les decimos, pueden ayudarnos a levantar familias y ayudarnos con los niños, pero realmente no construimos orfanatos. A los orfanatos que ya existen, les ayudamos a cambiar cómo piensan y hacerles sentirse de ese modo, como una familia. Estas solo son algunas de las vidas más visibles del rol que funge la mujer desde lugares estratégicos. Para continuar con la Gran Comisión. Estefani Sánchez, Mundo Cristiano. Gracias por ver el video. La Gran Comisión